91 años están cumpliendo nuestro estudio en cada día mejor, pero casi no los cumplen, ¿ah? Casi no cumplen, porque tuvieron un accidente, pero realmente un accidente muy, muy complicado, muy peligroso, ¿no? ¿Cómo fue? Veníamos de Antofagasta, una tocata que tuvimos en la noche, y en la amanecida, entre Copiapó, Chañeral, perdón, y Caldera, en un bypass, pierdo el control de la máquina. Tú venías manejando. Yo venía manejando, sí. Y nos volcamos, creo que fueron tres veces, vueltas enteras, completas, y nos arrastramos después 50 metros, y había un balén de tierra justamente donde están haciendo excavaciones, y eso fue lo que nos detuvo, si no, no estuviéramos acá. ¿Y no le pasó nada a nadie? No, nada de cuidado, nada de fútbol, de rugby, no, pero nada, de cuidado, nada. Dios lo quiso así, quería que los Vikings 5 cumplieran 41 años arriba de los escenarios. ¿Qué le parece? Los felicitamos, y además, los escuchamos. Esto comienza, señores, te reconozco con amor, sus amigos de siempre, los Vikings 5. Con 41 años de historia, esta canción fue creada en el año 1970. Para todos los mineros, el minero dice así. Una creación de Guillermo Montero, año 1970. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre, que refleja en su rostro el cansancio de las horas que ha pasado junto a la mina. Viene el minero de la cumbre, tiene el minero de la cumbre. Tu beso son los que me dan alegría. Vicky, tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, no da mi vida, tus besos son, vivo un mentero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, no da mi vida, tus besos son, vivo un mentero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, no da mi vida, tus besos son, vivo un mentero Y se acaba Ahí lo va muchachos Ahí se va, se va, se va la novia mía Ahí se va, se va, se va la novia mía Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va la vida Y ya se va, que se va, que se va todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal ¡Qué rico! Un homenaje de parte de los vikings cinco Para todos los puñados presentes ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas ¡Qué tiene el puñado, rico! ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas ¡Qué tiene el puñado, rico! ¡Oh, oh, oh! Año 1970 Ese muerto no lo cargo yo Más conocido como un pollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargo yo ¡Ahí muchachos famosos! Muy bien, muy bien